inglés fácil para todos i wanna i wanna go quiero ir i wanna go quiero ir i wanna eat quiero comer i wanna eat quiero comer i wanna see quiero ver i wanna see quiero ver i wanna know quiero saber i wanna know quiero saber i wanna make quiero hacer i wanna make quiero hacer i wanna take quiero tomar i wanna take quiero tomar i wanna buy quiero comprar i wanna buy quiero comprar i wanna read quiero leer hay juana ruiz quiero leer hay juana word quiero trabajar hay juana board quiero trabajar agua na play quiero jugar agua en play quiero jugar cansado de dar vueltas en academia y academia y no aprendes a hablar inglés aquí te garantizamos tu fluidez en 180 días sigue el enlace que hay en el vídeo te esperamos 100% garantizado bye bye see you some